La herramienta que se que conocer de seguridad es el Wireshark tenemos aquí el Kali Linux que será la terminal tenemos internet recordad que este internet está cogiendo el internet del ordenador principal y este es el ordenador cliente digamos ponemos el root no hace falta root porque el Wireshark tiene que estar instalado si veis ponéis Wireshark lo podéis abrir y yo quiero capturar la red Ethernet está capturando o intentando llegar a ver los paquetes que se están transmitiendo no packets que pasa que no se está transmitiendo nada espérate que tengo yo aquí mi navegador y voy a meterme en una página por ejemplo elpaís.com ¿veis? ya se está empezando a transmitir paquetes esta es la información que está llegando el protocolo, el destino, la IP la IP mía es esta ¿vale? fuente destino el mío fuente del mío llega al otro y aquí esto no lo quiero aquí tengo toda la información ¿vale? esto es uno de reconocimiento pues estoy que hace un curso de red ¿vale? nosotros en la carrera tenemos un cuatrimestre pero yo puedo ver aquí a darle a este paquete en la cabecera que es el paquete 614 la conexión el protocolo de internet ¿vale? y aquí el contenido estos son los bits ¿vale? estos son números de esas decimales y esto es lo que se está transmitiendo como veis no se reconoce nada porque seguramente está la cifrada ¿vale? entonces yo no puedo saber lo que se está transmitiendo pero aquí ve sense.arc.com y ahí algo hay ¿vale? pero esta es la información que hay entonces el ejercicio va a ser que os metáis un buen shark y lo ejecuteis y veáis alguna página y ya está os he intentado ver no se que ver todo esto es lo que se produce solo al pedir una página ¿vale? todos estos paquete van y vienen ¿ok? voy a los puertos esto es que tiene tiene una vueltecilla esto ¿eh? pero para esto hay que ser experto hay que aprender un montón voy a entrar a otra página a ver si esto empieza a correr ¿vale? entra por ejemplo libros gratis entonces una paginilla no quiera esta página ya la enseñe pero yo quiero descargarme esto de Twitter ¿vale? tiene una página que me encanta me he descargado por ejemplo Kafka que creo que está libre de derecho ¿vale? está en alemán le da Kafka en alemán pero aquí está en alemán la metamorfosis y lo que quiero es descargarme algo está en audio tío que bien ¿eso no está en audio? bueno voy a descargarme audio es que no lo hago daña a nadie no lo que quiero es descargarme el archivo no quiero poner enlace comp si guarda y quiero ver miren todos los paquetes que hay ¿cómo se ha descargado algo? miren estos son los paquetes bueno esto es una maravilla veis lo complejo que es pero el ejercicio base solo pone el programa y captura un paquete y el contenido ¿vale? que no vaya a entender ni falta que hace